hola bienvenidos a todos y gracias por estar aquí hoy vas a aprender el imperfecto los verbos regulares en a r quitas a r y pones a va a vas a va a vamos a vais a van y el verbo vivir comer quitas y r quitas e r y pones y ya ellas y ya íamos y aís y an ejemplos de niña yo cantaba en inglés los que j'étais petite yo chanté en anglés de niña yo vivía en madrid porque j'étais petite yo vivía en madrid y de niña yo comía chocolate con churros porque j'étais petite yo mangé chocolate con churros bien hay tres verbos irregulares y a trois verbes irreguliers ir ser y ver para decir j'allais a l'école a pied de niña porque j'étais petite de niña yo iba a la escuela andando j'allais a l'école a pied de niña yo era morena los que j'étais petite j'étais brune ver de niña yo veía las películas en español los que j'étais petite yo regardé yo voy a yo regardé le film en español muy bien pues colorín colorado este cuento se ha acabado memoriza este tiempo que te permite hablar de los recuerdos se te permite parler de tus souvenirs hasta pronto hasta pronto